Hola que tal, Zenora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez para ayudarlos a sacar el tablero de jamón El rey del trueno, bueno el dragón del trueno, el no se que del trueno Pero bueno, también pueden sacar las fundas al terminar a tu oponente con un ataque de jamón Entonces puedes hacer eso también en este mismo duelo Pero bueno, he tratado de mejorar el deck lo más posible y creo que he encontrado la mejor receta La mayoría de las que he encontrado en internet aseguran entre 10 a 15 Yo aquí ya estoy asegurando entre 12 a 16 Quisiera decir 17 pero no he podido hacer 17 así que entre 12 a 16 Eso ya es mucho mejor, o sea, aumento en 2 en mínimo Y el máximo aumenta en nada más, pero es que sí es muy difícil poder hacer más De hecho normalmente en los parmeos de tapetes Nada más tenemos alrededor de 20 cuando nada más tenemos una sola copia del monstruo Es un poco difícil hacer un poco más Pero bueno, el truco de este deck va a ser usar a las bestias de cristal Ya que estas te permiten sacar a una carta de bestias de cristal Y ponerlas como carta de magia continua en el campo Por lo tanto aunque estén en el cementerio se van a estar reciclando Entonces siempre vas a tener una carta extra de magia continua por turno Entonces mínimo necesitamos una bestia de cristal Pegaso Si tienes las 3 mucho mejor para que se te salga rápidamente La puedes usar y aceleras un poco tu deck también Solo vamos a necesitar 4 bestias de cristal Si tienes 3 Pegasos ponlos y la cuarta ya puede ser el que tú quieras Luego también vamos a usar este que esto lo obtenemos de ticket del PVP Chaman del Baño Bromoso Esto lo que te permite hacer es regresar uno de tus monstruos por turno a la mano Entonces vamos a usar 2 para poder regresar 2 cartas por turno Así podemos invocar un turno a la bestia de cristal Pegaso Y aparte también si podemos convocar también al Jamón De hecho incluso hay veces en las que vas a tener a Jamón Lo vas a regresar, luego convocarás al Pegaso Regresarás al Pegaso y luego volverás a convocar a Jamón Por eso es que es muy buena Y la otra carta de los cristales que es también super buena para esto Es bendición de cristal Este te permite agarrar 2 bestias de cristal Y colocarlas en tu zona de mágicas de trampa como mágicas continuas Entonces está perfectísimo Ya que todas nuestras bestias de cristal si no van a estar en cementerio Vamos a regresar 2 de ellas Invocamos a un Pegaso para sacar la tercera Y ya con eso convocamos a Jamón A estas te la da Jessie por subir de nivel Y la otra copia creo que la daban en algún evento dentro del cambio de cartas EX me parece Entonces yo sé que algunos van a tener una De todas maneras si funciona con una Y luego de eso tenemos Bueno antes de explicar el relleno Tenemos cartas para que no se termine el duelo tan rápido Lágrima gracil para poderle entregar una carta a tu oponente Además de que te aumenta puntos de vida Aquí también puedes usar regalo engañoso Pero recomiendo más lágrima gracil Por el hecho de que aquí no estamos usando buena administración Como para regresar la carta al deck Entonces lágrima gracil de las mejor citas Y tornado localizado para entregárselo a nuestro oponente Y que no se le acaben las cartas Nosotros no nos preocupamos tanto Porque tenemos el tarro de la avaricia por 3 Esta carta creo que es de chaotic compliance O del deck de legendary warriors Es muy buena para poder estar regresando las cartas Mágicas que estés usando al deck La preferencia va a estar regresando estas Porque son las mejor citas Y luego de eso va a estar regresando las cartas continuas Ahora como cartas continuas Estoy poniendo las 3 mejor citas Esta es muy buena al principio Fragmentos de la codicia Para poder acelerar tu deck Y poder sacar todas las cartas necesarias rápidamente La otra carta es el cambio de cartas Esta está dentro del cambio de cartas No es tan difícil de sacar Y esta te permite cambiar una carta por otra Te podría servir en caso de que no tengas los fragmentos Y la otra es reciclar Esta también es opcional Pero esta lo que te permite hacer Es que no necesites usar el tornado localizado Una vez que tu oponente ya lo usó Tú no necesitas regresar el tornado localizado al deck Tú lo que puedes hacer es reciclar Tus propios arros de la avaricia Entonces ya con eso evitamos tener cartas que nos estorben Además de los tarros pues En otras palabras cuando saquemos ya todo el combo Nuestro deck siempre va a estar conformado de ya sea cartas continuas La bendición de cristal O tarros de la avaricia Y bueno como última carta de relleno Puse la cápsula de otra dimensión Esta simplemente es para sacar a jamón rápido O en todo caso una carta del combo final O también la puedes usar para la habilidad de cristales trascendentes En caso de que no tenga un uso Ahora esta habilidad no es tan necesaria La verdad es que nada más la uso a veces para acelerar No es tan necesaria De hecho incluso puedes usar habilidades Que te permitan empezar con una carta continua en el campo Ejemplo Mecos medievales La carta de los mecos es una carta continua O también creo que maestros de rituales Te permite empezar con la jaula de ritual me parece Entonces estos son ejemplos También te sirven porque ya tienes una carta en el campo Pero bueno ahora si Vámonos a lo que es la repetición Les muestro repetición porque si no va a ser demasiado lento Y además que ahorita si tengo que explicar prácticamente todo el duelo Ya que aquí si tienes que estarle pensando muy bien Lo que tus siguientes movimientos tienen que estar bien pensados Pero bueno vamos a ver En este duelo tuve entre buena suerte al principio y luego mala suerte Aquí por ejemplo empezamos de una buena vez con fragmentos de codicia Entonces solo tengo una copia Si tuviera más lo se hubiera puesto Entonces ya es una carta que me permite acelerar Y aparte después saque la capsula de otra dimensión Perfecta saque algo del combo final Creo que saque el tornado localizado Entonces de una buena vez saque el pegaso Primero convocé al pegaso para Quitar la posibilidad de sacar otra carta de bestias de cristal Y listo Como ya saque también la lágrima gracil Dije ah bueno Y no la coloco Porque ya con la capsula Ya tengo el tornado Se lo doy Boom Y ahora si Convoco al pegaso Saco otra vez de cristal Activo una carta continua Invoco por primera vez a nuestro jamón Y activo el efecto de nuestra carta para regresar al pegaso También activo de una vez una vez la bendición de cristal para sacar dos cartas más Vuelvo a convocar a pegaso Aquí es donde tuve mala suerte La verdad es que robé exactamente el último zafiro El último pegaso Hubiera preferido robar cualquier otra cosa Convocar al pegaso Sacar desde que el pegaso para poder acelerar Pero ni modo lo robé Así que lo convoqué Saqué de la mano Vale Regresamos a jamón Volvemos a convocar a jamón Volvemos a usar bendición de cristal Boom Y listo Aquí me hubiera encantado sacar rápidamente al shaman Pero no lo hacemos Así que regresamos el zafiro Volvemos a convocar al zafiro Damos otro monstruo Y así sucesivamente Si nada nos tuviéramos un shaman No hay problema Podríamos estar haciendo esto por turnos De que regresar en un turno a jamón Regresar en otro turno a pegaso Y así sucesivamente Aquí me desespero Digo, sabes que ya tengo Las dos bendiciones de cristal en el cementerio Que es una de las reglas que pongo siempre ¿Por qué? Porque las bendiciones son muy buenas Pero debería haberme esperado sacar el otro shaman Entonces aquí simplemente fue por desesperado Y de una vez Convoco Saco dos Y aquí ya saco al shaman Lo primero que hago es convocar al shaman Y listo Ah, también Otra sugerencia Pongan los dos shamanes de estos lados A que sean los primeros que convocas Puedes jugar con los espacios Al regresar a la mano Entonces así ya puedo Convocar otra vez Invocar a la bestia de cristal Si fiquen ya convocé una vez a jamón Y lo voy a volver a convocar en ese turno Dos veces convocé a jamón en ese turno Entonces regresamos a jamón Ponemos fragmentos Aquí de nuevo me vuelvo a acelerar Porque dije, sabes que ya necesito acelerar Dale, 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 dale Entonces dije, sabes que el siguiente turno En lugar de esperar un turno más para fragmentos Lo que voy a hacer es De una buena vez Convocar a jamón Yo aquí deberme haber esperado Para poder robar dos cartas en el siguiente turno El problema es que me iba a quedar sin nada también Entonces también ahí tienen que preocuparse mucho De que, oye, pero es que me voy a quedar sin nada Entonces, uy Bueno, convocaba el pegaso Dos cartas continuas Y ahora sí regresamos al pegaso Convocamos a jamón Regresamos a jamón Listo Aquí yo pude haber aprovechado Pero dije, 50% de probabilidades De que me saliera la otra esfera Y era lo que estaba esperando Una esfera Eso es lo más importante Entonces dije, sabes que, pues no me salió Y ni modo Ahora sí tengo que poner el tarro Era nada más el tarro Y la esferita para regresar a las bestias de cristal Entonces, ni modo Ahora sí, regreso la única esfera Y las demás cartas continuas Aquí es otra vez donde tuve mala suerte Pero, mira, buena suerte Ya saqué la esfera otra vez La bendición de cristal Entonces, convoco Invoco al pegaso Tengo tres Regreso Convoco a jamón Uso la esfera La bendición Pum Regreso Y listo Ya tengo para hacer otra invocación En el siguiente turno Perfecto Reciclar Convoco a pegaso Sacamos otra bestia Regresamos a la bestia Jamón Regresamos a jamón Y listo Aquí me esperé Aquí siempre 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 que tengan la opción De poner otra carta Espérense ¿Por qué? Porque puede ser que su siguiente robo Sea exactamente la esfera Ahora, si ya tienen todas las esferas En el cementerio Ahí ya pueden decir Ah, ¿sabes qué? Yo una vez voy a reciclar ¿Por qué? Porque reciclar ya te puede empezar A sacar los tarros de la avarición Pero bueno Aquí no me salió nada Entonces dije, ¿sabes qué? Bestia de cristal Activo los dos de reciclar Pum, pum Y una vez Regresamos al pegaso Tiramos todo Regresamos a jamón Y listo Convocamos una vez más a jamón Ahora sí, tenía 50% de probabilidad De nuevo Ahora sí nos salió La esfera Justamente Convocamos a pegaso Regresamos al pegaso Convocamos a jamón Regresamos a jamón Y colocamos la carta boca abajo Recuerden siempre contar lo de la avaricia Que tienen que tener una carta en el deck Tienen que tener sí o sí una carta en el deck Por lo tanto, si se esperan a robar Antes de activar el tarro No se los va a permitir Necesitan tener una carta sí o sí Así que en face Activamos tarro Regresamos las dos cartas de la esfera Y cartas con tiras también Pum Perfecto Aquí Aquí ya no tenían más tarros Yo ya lo sabía Aquí tienen que tener mucho cuidado Cuando ya no tengan más tarros Yo tengo que usar reciclar Pero como saqué dos reciclar seguidos Dije Uy, puede ser que el último reciclar Este hasta abajo Por lo tanto No me voy a arriesgar Y voy a usar de una vez El reciclar ahorita Y de hecho dije De una vez voy a usar doble reciclar Porque si de todas maneras Me voy a esperar un turno Y una vez lo voy a usar Así que sí Si nada más me hubiera salido Un reciclar y otra carta contuna Hubiera estado mucho mejor Pero aquí me dio miedo Y dije, ¿sabes qué? Me voy a esperar De todas maneras Voy a hacer las invocaciones Voy a regresar al pegaso Pero no voy a convocar a jamón Entonces ahora sí Regreso de una vez Con los dos reciclar Aquí la verdad No lo necesitaba Pero bueno De una vez lo regresé Regreso a jamón Convoca a pegaso Saco otro Regreso a pegaso Ah, y lo más gracioso Es que sí me salió el otro reciclar Luego, luego Ese fue lo más gracioso Pero bueno Aquí otra vez El pegaso Reciclar Regreso al pegaso Convoca a jamón Regreso a jamón Listo Creo que en este duelo Ah, mira Que justamente saqué La bendición de cristal Quedan las dos bendiciones de cristal Precisamente Y la Y el otro tarro Son las únicas Que las le quedan Entonces sí Era como que Ay, güey Me estoy teniendo mala suerte Otra vez Pero bueno Creo que En un duelo Donde tengas muchísima suerte Sí puede hacer 17 invocaciones Pero igual La veo un poco difícil Que alguien tenga muchísima suerte Por lo tanto Lo dejé en 16 Pegaso de nuevo Regresamos Jamón Regresamos a jamón Y listo Tarro De una buena vez Ya que ya usé Las dos cartas mágicas Regreso a las dos cartas mágicas Y también Tres cartas continuas Boom Sacó bendición De una buena vez Bendición Voy a ver si puedo sacar Una vez más Además de esta A jamón Regresamos Al Pegaso Convocamos al jamón Regresamos al jamón Y listo Aquí depende Del corazón de las cartas Otra carta continua Da igual Pegaso Boom Doble carta continua Y regresamos Al Pegaso Para convocar Una última vez Al jamón Y como es el turno 19 Digo 49 El turno 50 Era de T Así que De una buena vez Atacamos Recuerden que turno 50 Queda en empate Así que aprovechen Peguen la tea Y listo Van a sacar también las fundas Pero bueno Espero les sirva Este deck Luego les traeré Un deck Que ya es usando jamón Como un deck competitivo Bueno entre comillas Competitivo Pero bueno Eso era todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil